Música Hace unos días el gobierno del estado le otorgó la venera José María Morelos y Pavón al historiador Enrique Krause. Es una venera que solo se le da a morelenses de excelencia. Y en esta ocasión vamos a conversar con este morelense adoptivo, Enrique Krause. Enrique Krause, gracias por recibirnos aquí en tu casa en Cuernavaca en esta tarde tan linda. Acabas de recibir la venera José María Morelos y Pavón, que se le da solo a morelenses de excelencia. ¿Cómo te sientes con esto? Bueno, muy honrado, lo dije en el pequeño discurso. Yo, primero, pues soy un morelense más bien de adopción o de nostalgia por los tiempos, remotos tiempos en que de niño venía yo a Cuernavaca y a Cuautla con mi familia, mi madre, mi abuela y mis familiares diversos. Pero también porque desde hace 27 años estoy aquí en Cuernavaca y aquí he escrito buena parte de mis libros. Entonces, esto me hace morelense adoptivo, pero es un privilegio particular el que me hayan distinguido con esta venera, que lleva además el nombre de ese personaje al que he estudiado un poco y que me parece uno de los grandes, grandes de verdad, personajes y más completos de nuestra historia. ¿Que no se le ha hecho mucha justicia a José María Morelos y Pavón? Bueno, él siempre está un poco eclipsado por Miguel Hidalgo, pero era muy distinto. Era un visionario, era un legislador, vislumbró a un México republicano, a un México de respetar las leyes, un México igualitario, un México de justicia. Bueno, que todavía estamos en vías de ver y con dificultades vamos construyendo. Pero sí, fue uno de los mexicanos más entrañables de nuestra historia. Bueno, y si tomamos estos preceptos que estás mencionando de José María Morelos y Pavón, ¿cómo va la democracia en México ahorita? Bueno, he dicho que es una obra negra, que está en obra negra, que apenas están puestos los cimientos de algunas paredes, pero que nos falta mucho por consolidar. No obstante, ya es una obra y comparado con la vida política mexicana que me tocó vivir en los años 60, 70, 80, incluso 90 del siglo pasado, no tiene comparación. Es decir, aquí ya no tenemos un presidente emperador como lo fueron Díaz Ordazzo, Echeverría o Salinas. Tenemos muchos partidos, nos quejamos de ellos, pero es mejor tener muchos que tener uno. Tenemos un poder judicial, como quiera, autónomo y una libertad de expresión bastante sustancial. Tenemos muchos problemas en México, pero no los vamos a resolver destruyendo la frágil y joven democracia que hemos empezado a construir en el siglo, después de muchos esfuerzos, en el siglo XXI. ¿En qué proceso de obra está la democracia mexicana? ¿En obra negra? Sí, lo he dicho, ¿no? En obra negra. Nosotros tenemos como una democracia realmente en cuanto a elecciones, por ejemplo, tenemos 15 años, 17 años. Somos muy jóvenes en ese sentido, ¿no? Muy jóvenes, es una democracia muy joven. Con todo y la alternancia. Muy joven, claro. La alternancia marcó el comienzo, a mi juicio, ya de un proceso democrático no perfecto, desde luego que no, pero que ya existe. Lo malo es que las generaciones jóvenes no se dan cuenta muchas veces qué difícil fue llegar a esto. Te doy un solo ejemplo que tú conoces, pero que gente de 25 años, 30 años, no vivió, que es que en México era la secretaria de Gobernación la que manejaba las elecciones, la secretaria de Gobernación directamente, ¿no? Así es. Y el presidente nombraba a su sucesor. Eso era una monarquía la que teníamos. Se llamaba República, pero en realidad era una monarquía absoluta. Muchas cosas han cambiado en México. En México, en el año 68, hubo una masacre de estudiantes porque cometieron el terrible delito de marchar por las calles. Ahora, cualquiera marcha en las calles, en cualquier ciudad de México, sin que le pase nada. Los peligros que vivimos en México, la inseguridad, la violencia, no tienen su origen en la democracia. Tienen su origen en muchos factores muy complejos, geopolíticos, geoeconómicos, mundiales. La demanda de droga en Estados Unidos, la exportación de las armas, la concentración de producción de cocaína o heroína, por ejemplo, en el vecino estado de Guerrero. Esas son las razones. Claro, está la corrupción y está la impunidad, males atávicos de México. Pero ninguno de esos males que tenemos es atribuible a la democracia. Entonces, acabar con la democracia sería tanto como echar el agua junto con el niño, como se dice. Claro, y que sea buena en voz. Entonces no tiene sentido. Pero hay que tratar de hacer una pedagogía política y explicarle a la gente más joven que es importante votar y que es importante construir la democracia. Y que como un edificio arduo, difícil, no se construye de un día para otro. Volviendo al tema de Morelos, Cuernavaca, Huautla, con los Krause. A ver, ¿cómo llegan esos recuerdos de la infancia? No, mira, no son muchos, pero mi abuela y mi madre, me acuerdo que en ciertos periodos de vacaciones, breves, porque los largos íbamos a Acapulco, pero los breves, los pasábamos en Cuernavaca. En Cuautla primero, en un hotel vasco. Claro. Mis padres, mis abuelos y aún mis bisabuelos iban a Huedionda y al hotel vasco. Luego fue Cuernavaca en un pequeño hotelito que se llamaba Capri, que desapareció, que estaba enfrente de los canarios. Y yo recuerdo mucho de esas preciosas vacaciones, breves vacaciones. Y me enamoré de Cuernavaca. Recuerdo que mi padre tenía un amigo americano, como tantos americanos que venían por acá, que tenía una casa, yo creo que en la calle de Morelos. Y entonces vi una pequeña, tenía una pequeña alberca de un azul claro que me pareció encantador. Y desde entonces, creo yo, tenía el sueño de que tuviésemos algo en Cuernavaca. Y volví muchas veces, naturalmente, y leí sobre Cuernavaca. Pasé por aquí y conocí sus recovecos de esta ciudad extraña y caótica. Y maravillosa. Y maravillosa y terrible, las dos cosas. Así es. Y bueno, y con el tiempo, en 1900, alrededor de los 90, pues, compré esta casa. Y aquí pasaron mis hijos, León y Daniel, respectivamente, su adolescencia y su infancia. Y luego, en una etapa posterior, siempre en esta casa, en un segundo matrimonio, me acerqué a la vida de Andrea Martínez, la hija de José Luis Martínez, que vivía en Cuernavaca con sus dos hijos, Paula y José. José nació en Cuernavaca. Y bueno, aquí convivimos en Cuernavaca. Parte de una vida importante, ¿no? Sí, entonces, caramba, es una vida personal. Deberla crecer. Una vida personal sobre la que nunca me gusta hablar mucho. Claro. Pero, ya que me preguntaste, y una vida intelectual. Y esta biblioteca me la construyó un arquitecto muy querido. Y mi padre, que venía también para acá, él murió hace 10 años, supervisó la construcción de este recinto, que es donde yo he trabajado, pues, por tantos años. Bueno, y seguimos, seguimos aquí en este maravilloso espacio de Cuernavaca, que es la biblioteca del historiador Enrique Krause, conversando sobre lo que es la historia del país, sobre lo que es la democracia, y sobre muchos temas, que espero nos siga usted acompañando. Es un espacio para crear maravilloso. Y lleno de cosas lindas, por ejemplo, los cuadros de Joy. Sí, bueno, Joy Laville es una amiga mía de toda la vida, que ha acompañado mi estancia en Cuernavaca, por cierto. Para mí es indistinguible o impensable, indistinguible Cuernavaca de Joy e impensable Cuernavaca sin Joy. Y lo será siempre. Ella es una amiga mía desde los años 80, pero creo que la amistad de Joy y mi familia, tanto con Isabel Turrent, mi primera mujer y mis hijos, como con Andrea, todo se ha afincado en Cuernavaca. Yo creo que por años y años vino a estar con nosotros, sábados y domingos, a comer con nosotros. Y las paredes de esta casa, pues, están, tienen las muestras de ese amor de Joy, que es su pintura. Como ves aquí, tiene esa pintura que ella denominó el hombre en su barca, ¿no? ¿Quién es ese hombre que va de un lado a otro, de ese lago, de ese río, de ese mar? No sabemos hasta dónde. Parecería que es Jorge Berguengoitia, ¿no? Pero su marido, amigo mío también. Pero, bueno, ella me lo dio y me dijo, pues, también puede ser tú, que vas ahí solitario de un lado para otro. Buscando algún camino en la vida, buscando decir algo. Yo y los cuadros de ella me llenan de serenidad. Busco en ellos la serenidad, la quietud, una armonía que muchas veces es necesaria porque no la encuentras puertas afuera. Así es. Creo que debe ser muy interesante, sobre todo espiritualmente muy rico, meterse en la historia de un país. Ir documentando las distintas partes y etapas. A mí me ha interesado mucho la historia de México, pero quiero advertir que a mí me ha interesado, sobre todo, el aspecto biográfico de la historia, que es solamente un capítulo de la historia. La historia mexicana es la historia de la gente, de los pueblos, de las regiones. A mí, bueno, yo he tenido ese gusto por estudiar a ciertos personajes. Algunos ya muy vistos o muy manidos. ¿Cuál es el favorito? Todos los presidentes. Porfirio, este, ¿quién? O cultuó de la política, Porfirio, Díaz, Juárez. Los presidentes, los hombres de la revolución, en fin. Y también a los intelectuales, ¿no? A mis maestros, Daniel Cosío Villegas, Octavio Paz, o Vasconcelos, o Antonio Caso. Pero esa es la forma en que me ha gustado a mí acercarme, pero no quiere decir que sea la forma mejor. De hecho, no creo que sea la forma mejor. Y es predominante, pero es la que me ha gustado a mí. Es la que mejor encontraste. Es la que me gustó a mí. Y se vale, claro. Entrar, conocer a las personas. Pero yo creo que he contribuido, y quizá de una manera que no me gusta, a reducir la historia a biografía. Y de ese modo, te lo digo con espíritu de autocrítica, contribuido, a mi vez, como a reforzar el mito de que, muy de la historia oficial, de que la historia de México es la historia de los personajes de México, ¿no? Yo los he visto con ojo crítico, ¿eh? Prácticamente a todos. El caso de Morelos es especial, porque de veras es difícil encontrarle una zona mala a Morelos, ¿no? Realmente era un hombre bastante luminoso. Pero todos, casi todos los demás, diría yo. Depende bajo qué sombra se la buscamos, ¿no? Si los hijos que tuvo, si fue sacerdote, si no fue sacerdote, depende, ¿no? Sí, no, pero me refiero, por ejemplo, todos, y tú los caudillos, pues muchos fueron muy sangrientos, ¿no? Los presidentes, ¿no? En realidad yo creo que desde el poder se hizo más mal que bien, ¿no? Muy pocos fueron constructores, muchos fueron destructores, pero yo no he querido ni destruirlos, ni enaltecerlos, lo que yo he querido es comprenderlos. Hace cuenta una especie de psicoanalista. Como seres humanos. Quita la parte esta de deidad, de héroes, y verlos como hombres de carne y hueso, o mujeres de carne y hueso. Pero eso, exacto, eso es lo que me interesa. Que eso es valiosísimo. Bueno. Porque la historia va creando mitos. Sí. Y algunos son terribles. En ese sentido, entonces, por un lado, lamento que al reincidir en la idea de esta sucesión de biografías, la gente termine por creer, bueno, pues la historia de México es la historia de sus presidentes o caudillos, pues no, ¿verdad? No, pero es parte. Es la que me interesó. Claro. Ahora, es parte. Por otro lado, si hay algún aporte, pues yo esperaría que fuera el de comprender o ponerlos, como dices tú muy bien, como personas de carne y hueso y no como héroes, ¿no? Yo no creo en los héroes, ni creo en los villanos totales, aunque hay algunas figuras francamente detestables, pero de cualquier manera, creo que, digamos, lo que importa es comprenderlos. ¿Quién sería una figura detestable? Así detestable. Nuestra. Es de Sordaz, ¿no? ¿Por el 68? Pues sí, ¿no? Por sus amoríos. Era una... Fue un acto... Fue un crimen que todavía, digamos, que todavía duele, una herida que nunca va a cerrar en la historia de México, era completamente innecesario, ¿no? La historia contemporánea. Pues sí, ¿verdad? Y, bueno, tampoco me parece muy agradable la figura de Victoriano Huerta, ¿qué quieres que te diga? ¿Y un personaje más contemporáneo, López Portillo? Otro frívolo, parecido al otro López, a López... a López de Santana, ¿no? Muy frívolo. Tuvo el país en un puño, se atrajo la... se atrajo la... en su primer año, bueno, la esperanza de tantos mexicanos, introdujo, gracias a Reyes Oroles, una reforma política, tenía en sus manos el desarrollo de un boom petrolero extraordinario, y al cabo de cinco años terminó... Pidiendo perdón. No administrando la abundancia, sino pidiendo perdón. Todas estas historias son bastante tristes y yo creo que en mis libros se refleja con ojo crítico la historia de muchos de estos presidentes. De alguna forma quisieron de unos más, otros menos, dejar una huella, algunos de buena fe, pero... pero creo que es mejor que México, y ahí volvemos al principio, sea un país de instituciones en donde no cuente tanto la figura del presidente. Es mejor que cuenten las instituciones judiciales, legislativas, económicas. Por eso, tener un banco como el Banco de México autónomo es tan importante. Instituciones autónomas. Y claro, se necesita también que este entramado institucional funcione no solo en el nivel federal sino en el nivel local y ahí fallamos. desde la casa del historiador Enrique Krause aquí en Cuernavaca seguimos conversando a compañeros. Dicen que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Es un lugar común. Yo creo que aunque conozcas la historia de cualquier manera muchas veces no se repite o cometes errores. El hombre no deja de cometer errores humano. Pero al mismo tiempo pienso que no hace daño conocer la historia y en ese sentido volvemos al tema de los jóvenes ojalá y ellos conocieran un poco más de lo que fue el siglo XX de México en donde muchas de las libertades que gozan hoy aunque todos estemos razonables y es natural tan molestos enojados por tantos problemas que tenemos se den cuenta de que México era en muchos sentidos un país más inequitativo en lo político más opresivo de lo que es ahora. ¿Y que hemos avanzado mucho en el sentido de democracia? Hemos avanzado. ¿Qué tanto? Ya no somos la presidencia imperial ya no somos la dictadura perfecta. ¿Qué somos? Somos una ya te dije una democracia en construcción. Y en este contexto como estamos ahorita con un presidente norteamericano nuevo un hombre muy particular con las presiones de Corea México con un tratado de libre comercio a punto de una renegociación ¿Cómo ves a nuestro país? Bueno tú sabes que yo desde el principio desde un mucho antes que el señor fuera candidato a la presidencia y presidente sí tuve una postura adopté una postura de advertir que se trataba de un peligro muy grande para México y no solo para México para el mundo bueno se trata de un sociópata es un hombre enfermo mental es un paranoico es un narcisista como no ha habido otro en mucho tiempo yo no lo he visto y un megalómano y un hombre que ha desquiciado hasta sus cimientos a la vieja y sólida democracia de Estados Unidos un típico demagogo que puede llevar a una tercera guerra mundial no creo que vaya a ocurrir porque las instituciones de Estados Unidos son sólidas no obstante el peligro es real y es inminente para México estamos ahora en abril del 2017 esto puede cambiar mañana pero el día de hoy parecería que el país llegará a un acuerdo razonable para mantener el tratado de libre comercio y que quizá no sea muy afectado en todos esos intereses y en el entramado económico pero dejando eso a un lado el daño está hecho en muchos aspectos si la zozobra el miedo el terror de las familias mexicanas que viven allá el peligro de que se corten o disminuyan las remesas que son la fuente número uno de ingresos externos de México por sobre la del petróleo el miedo de tantas familias mexicanas a ser deportados allá y a dejar de recibir sus ingresos acá la discriminación racial social el absurdo odio contra los mexicanos que desató con sus estúpidas injustas infames declaraciones todo eso me llena de indignación y espero que el gobierno mexicano llegue a un acuerdo razonable pero sobre todo digno con este señor porque ningún tratado vale la dignidad de un país pero esta es una realidad que cambia todos los días es posible impredecible si lo único predecible es lo impredecible siempre pero en este caso más y en el 2018 con Trump con las nuevas elecciones bueno hay la posibilidad incluso de que Trump no sea el presidente de Estados Unidos así es el impeachment famoso si puede ocurrir muchas cosas todo puede ocurrir siempre pero cuando se tiene a un auténtico loco en la presidencia un hombre además tan profunda increíblemente ignorante decía Philip Roth que el gran escritor norteamericano que Trump en su vocabulario probablemente no rebasa las 60 palabras de veras eligieron a un a un hombre que ha hecho su fortuna sobre la base de arreglos mafiosos un nepotista en el poder como hemos visto un un hombre profundamente corrupto tan corrupto que a veces hace pensar que los casos mexicanos de corrupción son leves porque se están haciendo en el país que es digamos la quintescencia del orden legal estamos viviendo tiempos muy extraños extraños y difíciles si hablamos de corrupción obviamente parece un mal que nunca hemos podido contener Odebrecht este tema de Duarte en este momento el ex gobernador de Tamaulipas siempre ha sido durante el siglo XX en México un país que ha padecido la corrupción tanto que Gabriel Zahid este escritor admirable dijo que el sistema político mexicano no es que tuviera el rasgo de la corrupción sino que el sistema político mexicano era la corrupción ahora esto se ha reproducido en muchos estados de México el sistema político ha tenido réplica del viejo PRI ahora tiene sus réplicas en muchos estados pero la ley de transparencia el instituto de transparencia y sobre todo la prensa y las redes sociales han arrojado un tremendo reflector sobre esa zona oscura de la política que es la corrupción yo espero que esta indignación generalizada que existe en México por el fenómeno de la corrupción la vaya la vaya acotando porque en el pasado casos como el de Duarte o de Yarrington y tantos otros pues o pasaban desapercibidos o más bien se les ponía debajo del tapete o se les consideraba hasta normales ahora nadie considera normal a la corrupción y cada vez menos hemos avanzado hemos avanzado claro en eso y en muchas otras cosas la estructura económica de México es mucho más dinámica fluida rica de lo que fue en los años 80 México era un país muy petrolizado muy estatizado ahora somos un país de una economía bastante dinámica que aunque no crece lo suficiente crece un poco hay muchos países la mayoría que no crecen siquiera y tenemos incluso movilidad social y programas sociales todo lo que estoy diciendo de los avances suena impopular a los ojos de la gente mucha gente joven que con toda razón está muy molesta yo también estoy muy molesta yo solamente digo que la corrupción la impunidad la injusticia la violencia la inseguridad hay que reclamarle al Estado y a los gobiernos que la vaya corrigiendo y que la corrija pronto pero no son responsabilidad